Gracias a todos por estar en sintonía de Luxor TV. Ahora vamos a entrar a este nuevo segmento de Deal Shaker, donde vamos a darle diferentes ofertas para que ustedes puedan comprar con sus WAN y con los euros dentro de la plataforma. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues vamos con la información. Esta es una nueva etapa que vamos a iniciar ahora en diciembre y vamos con la primera oferta del día de hoy. Y se trata nada menos que de Microsoft. Y aquí les va la primera oferta de este fabricante muy famoso para que la puedan comprar online. Se trata de el software en la nube de Microsoft Office 365. Pueden comprarlo. Aquí está el código QR. Captúralo. Entras a la aplicación o al enlace que voy a dejar en la descripción de este video y procedes con la compra. Así de simple. Una vez que ustedes realizan la compra, entonces proceden a enviarme la información al siguiente correo electrónico. Y yo procedo entonces con el fabricante para que ustedes puedan recibir el software allá donde ustedes se encuentren. No importa de qué país seas, puedes comprar este cupón y aprovechar la oferta. Bueno, será entonces hasta un próximo video programa. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!